Acá pueden ver muchachos, vea, cuando la moto llega más o menos a las 7400 revoluciones ahí donde se activa, a ver, la barrita Echemos un vistazo a la nueva Yamaha MT-15 para eso me encuentro aquí en Incolmoto, Yamaha, en la ciudad de Pereira, en la calle 19 único punto de 20 directo en el eje cafetero por acá les dejo dirección, teléfono e Instagram para más información y muchachos, al grano con esta motocicleta Amigos, en este video les compartiré sus características ciclomecánicas máxima velocidad, consumo de combustible de acuerdo a lo que se ha visto de esa motocicleta de la MT-15 en países como México de igual forma su precio, colores disponibles y otros detalles más de esta motocicleta de Yamaha acá tenemos dos motos en dos presentaciones una de color negro y la otra de color gris con negro y naranja en sus rines y empecemos con su tren delantero donde encontramos una suspensión invertida con barras de 37 milímetros un recorrido de 120 milímetros las botellas son de color dorado que la hacen muy llamativa encontramos un disco de 282 milímetros con ABS, caliper de oble pistón con anclaje axial de la marca Vibre llanta de la marca MRF como casi todas las motos que vienen de la India sin importar la marca con una medida de 100 de ancho, perfil 80, es una llanta convencional montada en un ring 17 en la parte de atrás tenemos una monosuspensión y lo interesante es que es anclada por medio de bieletas tenemos un disco de 220 milímetros con un caliper de un solo pistón de la marca Nissin la llanta tiene 140 de ancho, tiene un perfil 70, montada en ring 17 esta llanta es de estructura radial su basculante es de aluminio su chasis es delta box o de doble viga perimetral es un chasis que se destaca porque permite un buen paso de curva y que sea mucho más estable en su motor, tenemos una cilindrada de 155 centímetros cúbicos un solo árbol de levase en cabeza cuatro válvulas es un motor casi cuadrado con un diámetro de 58 milímetros y una carrera del pistón de 58.7 milímetros cuenta con refrigeración líquida por acá tenemos el radiador inyección electrónica esta moto si cuenta con la tecnología VVA o válvula apertura variable aquí me lo confirmaron me mostraron esta cosita que está acá que no es un nombre técnico que hace parte o que hace funcionar este sistema eso aplica para las válvulas de admisión y además en la parte del tablero cuando llega a las 7400 es donde se activa este sistema de la apertura de válvulas variables acá pueden ver muchachos vea cuando la moto llega más o menos a las 7400 revoluciones ahí donde se activa a ver la barreta es donde se activa el sistema de válvulas de apertura variable en cuanto a su relación de compresión es de 11,6 a 1 y de acuerdo al manual de esta motocicleta que lo estoy mirando la gasolina recomendada no obligatoria recomendada es de 90 octanos su transmisión es mecánica de 6 velocidades viene con embrague anti rebote y asistido capacidad para cambio de aceite 950 mililitros incluido el filtro del aceite la viscosidad recomendada es 10W40 su potencia 19 caballos a 10 mil revoluciones lo alcanza muy arriba una moto para ustedes disfrutarla a altas revoluciones y su par motor es de 14.7 Nm a 8500 revoluciones en cuanto a su velocidad máxima velocidad de punta usted en youtube se encuentra videos de que llega a 140 145 pero esto es pegado al tanque y la moto al máximo pero en una condición más relajada posición normal de manejo está entre los 125 y 130 kilómetros por hora en una condición pues normal de manejo la capacidad de combustible es de 10 litros o 2.64 galones con una autonomía en promedio de acuerdo a lo visto en otros países digamos en México está por los 160 kilómetros por galón aproximadamente unos 43 kilómetros por litro esto ya va a también depender si es más o menos de la conducción alegre o no alegre cada persona y pasemos a la altura del asiento acá el compañero de Yamaha mide 1.74 llega perfectamente al piso la posición es como semierguida el rango de giro me parece que está amplio para una naked se deja digamos se dejaría maniobrar muy fácil en ciudad mi estatura es de 1.62 para que sirva de referencia la altura del asiento es de 810 milímetros la moto si se siente liviana porque tiene un peso de 134 kilos en orden de marcha esto quiere decir sin aceite y sin combustible para este caso pues la moto se siente más liviana porque no tiene casi nada de combustible en la parte del tablero es totalmente digital con iluminación invertida tiene muy buena información como indicador de marchas tacómetro nivel de combustible odómetro la hora triparciales que se cambia un solo botón consumo por medio de combustible para mí cuenta con lo necesario más que suficiente con tal de que dé indicador de marchas tacómetro nivel de combustible y el odómetro y el osímetro para mí está bien en el tablero en la parte superior izquierda hay unos testigos o unas notificaciones que son como cuando entra un mensaje de texto o un correo electrónico cuando nos están llamando estado de la batería y estado de conexión de la aplicación en los comandos en el derecho tenemos corte corriente arranque eléctrico en el izquierdo un solo interruptor para luces bajas altas y luz de paso el claxon y abajo las direccionales en su iluminación cuenta con tecnología LED en el faro el cual es muy imponente por la forma que tiene tipo transformer tiene unas luces de posición que son como unas cejitas que sirve como circulación diurna una lupa bifuncional esto quiere decir luces bajas y altas en una misma unidad atrás también cuenta con tecnología LED las direccionales son convencionales además esta MET15 cuenta con sensor de caída la cual que dependiendo ya la inclinación o que esté llegando ya al piso el motor se apagará no cuenta con sensor en el soporte lateral y para quitar el asiento que debemos hacer simplemente en la parte inferior en la parte de atrás vemos una tapita la retiramos metemos la llave giramos y quitamos el asiento el asiento es de una sola pieza de doble nivel por ahí vemos lo que es la herramienta con que tiene la motocicleta o ahí está guardadita ahora pasemos a su precio el precio de esta motocicleta con todo lista para estrenar en este punto de Yamaha acá en Pereira es de 16.657.500 pesos colombianos es un precio sujeto a cambio sin previo aviso puede ser diferente en otra ciudad por el tema de los costos de la matrícula unos 3.700 dólares 66.571 pesos mexicanos o 18.640 reales brasileños garantía un año o 20.000 kilómetros lo primero que suceda esta moto llega en 4 presentaciones acá tenemos 2 la negra y esta que es gris con negro y rines de color naranja por acá en una imagen les coloco los otros dos colores disponibles y otro artículo adicional es que MT significa Master of Tour o maestro del par motor hay como dato curioso amigos ustedes que opinan de la motocicleta se la comprarían no se la comprarían yo sé que van a decir no sé con esa plata me compro otra moto que con esa plata me compro un carro mijo como siempre he hecho para los gustos los colores si a usted le gustó la moto como viene con lo que trae y que cuesta tanto pues mijo dice el gustico y si no le gusta la motocicleta pues usted ya es autónomo en sus propias decisiones y mirar otras opciones les agradezco por el tiempo mi nombre es Oscar del canal RedMotos bendiciones muchachos de la motocicleta